Tenemos planificado cancelar las obligaciones exigibles del mes de mayo en esta semana. Bueno, hemos venido, hemos iniciado los pagos el día 18, cancelamos un 20% con prestadores, la semana pasada cancelamos un 50% y bueno, el 30% restante lo estaríamos cancelando en esta semana. Así que bueno, venimos, digamos, trabajando, ya este sería el tercer mes que venimos trabajando con este esquema, también de un pago escalonado y cumpliendo con lo acordado con los prestadores y bueno, así que por suerte podemos cumplir con la palabra empeñada. Poder contar con los fondos que está girando tanto la provincia como los municipios nos permite poder cancelar las obligaciones con los prestadores, tanto locales como los prestadores que tenemos en Capital Federal para garantizar el funcionamiento normal de la obra social que bueno, por suerte hemos logrado de a poco ir manteniendo, generando otra vez este crédito, esta confianza entre la obra social, los prestadores y los afiliados que nos permite desenvolvernos normalmente. La erogación y aproximadamente son entre 260 millones de pesos por mes, más o menos, digamos, en general. Gracias. 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 Gracias.